¿Sabías que el consumo de almendras ayuda en el control del azúcar en la sangre? Estas semillas ricas en vitamina E podrían revertir la prediabetes o intolerancia a la glucosa de acuerdo con unos estudios realizados por el Almond Board of California. En los estudios participaron 60 personas quienes consumieron 20 gramos de almendras 30 minutos antes del desayuno, la comida y la cena. Al hacer esto, se presentaron resultados innovadores, pues revirtió la prediabetes o intolerancia a la glucosa a niveles normales de azúcar en la sangre. Con ello, también se demostró la primera reducción estadísticamente significativa para el grupo de tratamiento en cuanto a peso corporal, índice de masa corporal y hasta la circunferencia de la cintura. Especialistas consideraron que las almendras podrían reducir la velocidad con la que se vacía el estómago, lo que podría ayudar a personas a ingerir menos alimentos y calorías para promover el control de peso. Consideraron que 23 piezas de almendras proporcionan 4 gramos de fibra y 15 nutrientes esenciales, entre ellos 75 miligramos de magnesio, 210 miligramos de potasio y 7.27 miligramos de vitamina E. Esto las convierte en el snack perfecto y rico en nutrientes, sobre todo para las personas con intolerancia a la glucosa o con diabetes tipo 2. Esta y más información la puedes encontrar en posta.com.mx. Informó Charay Rocha.